Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza, atenta a la población que está sonando la nueva alianza. Briga, visabiluría, baile la enseñanza, es un manquestado que me cuida y no descansa. Que te quede claro, cuando hablo de vacío, requiero algo completo, no te pago la atención. Son los puntos y distintos de control, que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía y mucho egoísmo. Sando para la villa, para la población, pavelas, cantegriles, nos falta educación. Sando para la villa, para la población, la barria del rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No creen lo que dice la biblia, pero leen los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron.